Yo te invito a darle gracias en lo particular por lo que tú quieras darle gracias Vamos a destinar un tiempecito para que tú le des gracias a Dios Por eso bueno que el Señor ha derramado en tu vida Inclusive por eso malo que también te ha permitido vivir Dale gracias a Dios porque todo tiene un buen propósito de Dios en tu vida Dale gracias Padre estamos nuevamente aquí ante ti Señor Venimos a darte gracias Señor por lo bueno que ha sido en nuestras vidas Señor Por haberte mostrado con amor, con misericordia y con gracia Gracias Señor por ese acto de amor de haber enviado a tu Hijo Jesucristo a este mundo Para vivir, para morir y para resucitar por nosotros Señor Gracias por haber llegado a nuestras vidas Señor Gracias por todo lo que nos das y también por todo lo que nos quitas Señor Gracias por estar siempre Gracias te damos Señor Te damos gracias también por este congreso, por los conferencistas Por todos los que estamos aquí y los que están en camino Señor te damos gracias por las familias que representamos Gracias Señor Para la extensión de tu reino Señor Somos siervos tuyos Señor Gracias te damos en esta mañana También queremos presentar delante de ti esta alabanza, este sacrificio de alabanza y adoración Señor Y esperamos que sea como olor fragante a ti Señor Queremos honrarte, queremos bendecirte Tú que eres el único merecedor de gloria y honra esta mañana te queremos honrar Señor Solamente para ti es toda la gloria Señor Toda la honra, todo el poder Te damos gracias en esta hora En el nombre de Jesús Amén Vamos a alabar al Señor Todo cambió Todo cambió Olló el clamor Cambió en sonrisa mi dolor Y aunque venga oscuridad Llovió tu luz Y cantó Y cantó Me levantó Me levantó Y ahora danzo Danzo Libre yo soy Su amor me rescató Te pertenezco Te pertenezco Oh 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 Muchos verán Muchos verán y escucharán Sabrán Sabrán que tú puedes salvar Has hecho maravillas Dios Has hecho maravillas Dios Y estás aquí Y estás aquí Por eso canto Por eso canto Me levantó Me levantó Me levantó Te pertenezco Cristo Oh 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 Vamos a decir la iglesia Me levantó Me levantó Me levantó Me levantó Si ahora danzo Danzo Libre yo soy Su amor Su amor Su amor me rescató Me pertenezco Me pertenezco Me levantó Me levantó Y me levantó Me levantó Me levantó Su amor Su amor Su amor me rescató Te pertenezco Cristo Oh 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 Él nos ha levantado Dale toda la gloria al Señor Señor Como el relámpago Sale del oriente Y va al occidente Así será Cuando vuelva el Señor Como un ladrón Que viene en la noche Y nadie lo espera Así será Cuando vuelva Jesús Él volverá Envolverá Y a su gloria Y a su gloria Me transformará Regresará Y en una nube Me arrebatará Con poder Y gran gloria Cristo Jesús Jesús Volverá Volverá Con voz de mando Descenderá del cielo Y tocará trompeta Así será Cuando vuelva Cuando vuelva el Señor Él llamará A los que han dormido Y a los que hemos creído Y a los que hemos creído Así será Cuando vuelva Jesús Él volverá Él volverá Él volverá Cristo Jesús Volverá Vela de orar Vela de orar Vela de orar El tiempo se acerca ya Purifícate a Él Conságrate a Él Conságrate a Él Que tu Señor Volverá Y volverá Y a su gloria Me transformará Regresará Y en una nube Me arrebatará Y volverá Y a su gloria Me transformará Regresará Y en una nube Me arrebatará Con poder Y gran gloria Cristo Jesús Volverá 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 Pues le damos gracias a Dios Por este tiempo de alabanza Señor Te adoramos Padre Te amamos Te damos gracias Señor Por lo bueno que eres con nosotros Señor Y ponemos en tus manos este tiempo Señor Este tiempo donde nos van a compartir de tu palabra Yo te pido que tú unjas los labios del predicador Señor Y que seas tú a través de él que nos habla esta mañana Señor Toda la gloria, toda la honra para ti Señor Te damos gracias en el nombre de Jesús Amén Amén Pues te invito a que saludes a la persona que esté a tu lado Ahí detrás de ti Dale un fuerte abrazo Bendícelo Dile Dios te bendiga Que bueno que estamos aquí Para escuchar la palabra de Dios Amén 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 Bien, buenos días, ¿cómo amanecieron? Despeinados y en ayunas, los que todavía nos podemos peinar. Muy bien, les echo que ríe a mis hijas porque cuando dicen ya nos vamos a ir y le digo tenemos este compromiso a que tenemos que estar saliendo de la casa a esta hora, entonces prepárense ustedes a ver el tiempo que necesiten y a veces venimos de otro lado y tenemos que llegar a la casa, cambiarnos y todo, le digo ¿a qué horas quieren que lleguemos a la casa? Tenemos que estar saliendo ya arreglados a las siete, a las tres papá, le dije ¿qué te pasa? Dijo sí, es que tú y le dije mira yo tengo más o menos como unos 15 años que no me peino y ustedes todo lo que se tarda, ay papá, empieza ahí todo el circo. Muy bien, pues damos gracias a Dios, vamos a continuar, les quiero presentar, les voy a presentar aquí al siguiente conferencista, Hugo, Nicanor, Hugo, Chapa. Son esos nombres que no quieren que se conozcan, déjenme leerles un poco su currículum de Hugo, Hugo y Lorena su esposa, Lorena esposa de Hugo es prima hermana de mi esposa Carla y de ahí nos conocemos, entonces si nos echamos carrilla aquí no se asusten es porque ya nos conocemos de antes. Y él y su esposa son pastores en la iglesia en la Ciudad de México y son ministros de la palabra y de adoración, de hecho los dos están en el ministerio de la alabanza y la adoración también, comprometidos con una visión de equipar al cuerpo de Cristo y ganar almas para el reino de Dios. Nacieron en la ciudad de Monterrey, donde se formaron e iniciaron su ministerio en la iglesia local, Metodista de la Trinidad y en instituciones de carácter interdenominacional. Después de erradicar en Madrid, España por cuatro años, actualmente vive en la Ciudad de México desde el 2007, fundando en el 2012 el grupo El Camino, una nueva congregación en el área de Santa Fe, Interlomas bajo la cobertura de Amistad de Puebla, padre de dos hijos, Ana Paula y Patricio David. Él es ingeniero en sistemas de computación y maestría en administración del TEC de Monterrey, licenciado en teología por la Vision International University en California, conferencista en diversos foros de hombres y mujeres de negocios, orador en seminarios e instituciones de enseñanza superior como el TEC de Zacatecas, la Universidad Madero de la Ciudad de Puebla, conferencista invitado en múltiples congresos cristianos, pastor fundador del grupo El Camino, ministerio de apoyo en la congregación Vino Nuevo en Madrid, España, de los años 2003 al 2006, diácono con cargo pastoral en la Iglesia Metodista de México y miembro del Consejo Pastoral de la Congregación La Trinidad del 2000 al 2002, pastor del Ministerio de Alabanza de la Iglesia Metodista de la Trinidad, maestro a cargo de dos materias del Instituto Cristo para las Naciones en Monterrey, responsable de la organización de alabanza de eventos denominacionales como Promise Keepers en el 99, cruzada de Morricerulo en el 99, marcha por Jesús en el 99, cruzada de Luis Palau en el 2000 en la ciudad de Monterrey y el evento de Hombre a Hombre 2005 en Madrid, España. Entonces, pues vamos a darle la bienvenida y que el Señor nos hable en esta mañana. Señor, te damos gracias en esta mañana por la vida de Hugo, bendecimos a Lorena, a sus hijos Señor y te pedimos Señor que tú nos hables en esta mañana, que lo uses para que la palabra tuya, que tú tienes para cada uno de nosotros en lo individual, en lo individual, sea como esa semilla que cae en buena tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias Raúl y gracias a todos por estar aquí, por su confianza también, en que juntos escuchemos de la palabra de Dios y sobre todo que pasemos un tiempo de experiencia. Yo creo mucho en la expectativa y la intención con la que hacemos las cosas. Cuando nosotros no tenemos expectativa de nada, cualquier cosa pudiera funcionarnos o nada pudiera servir, pero cuando tienes una expectativa, generalmente te enfocas y buscas que esa expectativa se cumpla y ahí es donde nosotros podemos buscar al Señor con esa expectativa. Un tema de control, nada más aquí, ahí estará la presentación. Muy bien. Como decía Raúl, en nuestro caso, mi familia, mi esposa Lorena y yo, tenemos muchísimo tiempo siguiendo a Jesús y ha sido, por supuesto, la mejor decisión de nuestras vidas, ha cambiado radicalmente todo lo que vemos de la vida y como yo sé la mayoría, si no todos los que estamos aquí, pues ha sido lo que cambia el rumbo y el destino de todo tu ser. La vida, de hecho, la vida es como un camino y no sé si por eso escogimos ese nombre para la congregación en Ciudad de México, porque no es un momento estático, la vida, nadie puede describir la vida como una situación estática, está en constante movimiento, como en un camino, de repente las cosas cambian, das vuelta a la izquierda, a la derecha, los escenarios cambian, tú cambias. Vienen cosas inesperadas, buenas, malas, tenemos la expectativa o deberíamos de tener toda la expectativa de llegar a cierto destino, si no, pues cualquier camino te va a servir. Y cuando nosotros vamos avanzando en la vida como un camino, es donde nosotros nos enfrentamos a situaciones agradables, desagradables, sean las que sean, nos van moldeando, nos van modelando. Y el camino de la vida es difícil porque nuestro status quo, o la situación por default en la que nos movemos, es una situación contracorriente. Estamos viviendo en un sistema caído y eso es importante que siempre estemos conscientes. Es un sistema derivado de la decisión del ser humano de romper relaciones con Dios. Y eso sucedió desde Adán y Eva. Nosotros fuimos los que rompimos relaciones con Dios, nosotros lo alejamos de nuestra vida y ese es justamente el desafío que tenemos todos como humanidad. Contestar a la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Dónde está Dios en las cosas que salen mal? ¿Dónde está Dios? Y es una excelente pregunta, yo también la hago, ¿dónde está Dios? Y la respuesta es, está donde tú le pusiste. Nosotros como seres humanos rompimos relaciones con Dios y esa ha sido la catástrofe de que nuestra vida como un camino es un camino contracorriente. Las cosas buenas son las difíciles de que salgan naturalmente. Las cosas malas es lo fácil que sucede. Tú mira un terreno, tú lo dejas así abandonado, la probabilidad de que cosas buenas surjan de ese terreno es la menor, puede suceder. Pero cuando tú lo abandonas, lo que sale natural y lo que es fácil es hierba mala y cosas que no sirven. Así es la vida. Y con razón el apóstol Pablo en Tito capítulo 3 hablaba acerca de ese estado en el versículo 3 de que nosotros estamos descarriados. Nuestro estado actual es una humanidad que es insensata. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no entendemos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, difícilmente, difícilmente vamos a librarnos de que nuestras decisiones sean insensatas o sean necias. Eso lo describe Pablo. Por supuesto, nuestro estatus quo, nuestro estatus actual es que nos volvemos esclavos de aquellas cosas que nosotros buscamos como satisfactores si las idolatramos o los ponemos en lugares que sustituyen a Dios. Pero la gran noticia es que cuando se manifestó la bondad de Dios, versículo 4 de Tito 3, cuando se manifestó la bondad de Dios, y esa bondad de Dios tiene nombre propio, Jesucristo, cuando se manifestó la bondad de Dios, dice, nos salvó. Él viene a cambiar el rumbo de nuestras vidas para aquellos que le reciben y nos salva, nos guarda, nos rescata y nos da la posibilidad de tener grandes oportunidades en esta vida. ¿Oportunidades de qué? De ser bendecidos. Si el destino que Jesucristo vino a marcar es un destino de bendición eterna, bendición perfecta, completa, nuestro camino hacia ese destino, nosotros podemos también impregnarlo echando mano de ese destino para nuestro presente. Y si bien es cierto, no se va a manifestar a plenitud, llegará el día, y hace un momento estábamos alabando, Él volverá, llegará el momento en el que todo el diseño de Dios para este mundo caído, el diseño correcto, lo vamos a ver en plenitud, lo vamos a vivir en esta tierra. Pero hasta entonces nosotros tenemos la oportunidad de echar mano de aquellas cosas a las que el Señor nos ha llamado para una eternidad. Y aquí es donde yo quisiera comenzar esta palabra. No basta para nosotros entrar en el reino que Jesucristo nos vino a abrir como una puerta. Necesitamos también experimentarlo. Y ese es mi enunciado de inicio. Necesitamos aprender no solamente a entrar a ese reino. Y me gustó mucho la expresión, para esas expresiones que usó Danilo Ruiz ayer. Decía, yo tengo el boleto ya. Bueno, pues ya tengo el boleto. Tengo una eternidad ganada porque Cristo vino en la cruz de Jerusalén hace dos mil años a cambiar el destino de nuestras vidas llevando en esa cruz el fracaso de todos nosotros que es el pecado, el habernos separado de Dios y vivir extraviados. Ahí pagó esas culpas y nos dio por gracia gratuitamente el boleto de entrada a una realidad eterna y diferente. Pero no basta para nosotros vivir, entrar al reino. Necesitamos aprender y desarrollar el vivir y experimentar ese reino ahora. Y de aquí viene el pasaje del cual yo quiero partir. Y en particular, si tú quieres conmigo, vamos a meditar en Juan capítulo 10. Un capítulo en el que Jesucristo habla acerca de la relación que Él quiere tener con nosotros. Una relación afectiva, cercana, valiosa, provechosa para nosotros. Y posiblemente, aquí pues cada quien tendrá su opinión, pero posiblemente el pasaje que para mí destaca como un clímax en ese capítulo 10 es precisamente el versículo 10. Juan 10.10 Que dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquí es donde nosotros vamos viendo en este tremendo pasaje que está dentro del capítulo 10. Que Cristo vino no solamente para darnos entrada a un reino. Si alguien tiene un problema con la palabra reino, déjeme lo más le aclaro esto. El reino de Dios es el orden de Dios para una vida bendecida porque surge de la bendición de Dios, de la bondad de Dios para con nosotros y nos lleva a mayores bendiciones. Es el orden, es la manera de conducirnos, es las prioridades puestas en el lugar correcto que manifiestan una vida diseñada por Dios. Y la marca y la señal de Dios es bendición. No puede ser otra. Los que somos padres no podemos pensar que la marca que distingue nuestra paternidad sobre nuestros hijos sea la aflicción o sea las malas noticias constantemente, o sea la amargura, o sea... No podemos aspirar a eso, a los que somos padres, que la marca que distingue nuestra paternidad sobre nuestros hijos no puede ser otra más que la bendición para ellos. No hay otra manera. Y Dios es así. Por eso me gusta cuando Jesús dice eso. Dice, yo he venido para que tengan vida, el boleto, pero para que la tengan en abundancia. En este capítulo 10 tú puedes ver que Jesús comienza más o menos en versículo 7, por ejemplo, a hablar acerca de dos sinónimos o dos características que Él quiere tomar para que nosotros entendamos quién es Él y cómo funciona esto, de que Él vino para darnos vida y para que la tuviéramos en abundancia. La primera, Él dice, yo soy la puerta y eso está en Juan capítulo 10 versículo 7 y lo repite en el versículo 9. Puedes ver aquí. Y la otra, dice, yo soy un buen pastor. Capítulo 10 versículo 11 y lo repite en el 14. Entonces, es algo que Jesús dice, yo soy puerta y yo soy pastor. Puerta y pastor. ¿De qué te habla la puerta? Precisamente del primer aspecto. Yo vine para que tengan vida. Él es el acceso a esa vida. La puerta, Jesús como puerta es el que viene a permitirnos entrar a esa condición de vida. Fuera de esa puerta nuestra situación es de muerte, es de decadencia, es anémica y está conducida ¿a qué? A la muerte. Solo hay una cosa segura cuando un ser humano nace y es que van a morir. Todo lo demás pues no sabemos en qué va a trabajar, con quién se va a casar, qué es lo que va a realizar en la vida, pero cuando un ser humano nace automáticamente tiene ya una cosa segura. Se va a morir. Eso es lo que está fuera de la puerta que es Cristo. Pero Cristo vino a darnos vida, vino a darnos una condición viva y no muerta en nuestra relación con el Dios del universo. Pero también vino a que esto que está destinado a morir pueda ser transformado. Me gustó mucho ese canto que escogiste para el día de hoy. Él volverá y a su imagen me transformará. Y sí, el ser humano tiene un comienzo, pero su final está destinado a ser eterno. Lo único que sí podemos decidir es qué clase de eternidad podemos tener. Pero eso ya está prescrito. Seremos eternos o en una muerte eterna o en una vida eterna. pero Jesús cuando dice que es nuestro pastor entonces ¿de qué nos habla Juan Díez? Lo vamos a estar viendo aquí. Que él vino también para que experimentemos la vida en abundancia. Estas dos partes vida y vida en abundancia son importantes que tengan una figura clara. llévate esta figura puerta para poder entrar a la vida y pastor para poder experimentar esa vida en abundancia. Entonces no solo basta entrar al reino sino es importante que nosotros experimentemos el reino. Experimentemos su orden para ser bendecidos y bendecir a otras personas. ¿Cómo tomamos las bendiciones de Dios? Yo soy muy preguntón soy muy introspectivo soy analítico y bueno también uno tiene a veces que ceder esas cosas y bajarle dos rayitas a veces a querer saberlo todo y entenderlo todo. Necesitamos confiar y descansar aún en nuestra ignorancia y saber que podemos confiar en Dios. Pero cuando yo me pregunto muy bien hablemos de bendiciones si ese orden de Dios ese reino es para que nosotros seamos bendecidos cómo se toman las bendiciones y podríamos tal vez tener una insertación de horas y ver en toda la Biblia acerca de cómo tomamos las bendiciones pero yo quiero ser muy sencillo muy puntual usando las mismas expresiones y palabras de Jesús Jesús lo dijo de esta manera cuando él habla acerca de puerta y habla acerca del buen pastor nos está hablando que estas son las dos figuras de entrada que quiere que tengamos para entender el poder de caminar la vida con Cristo poder el poder que hay para poder para caminar la vida con Cristo que significa caminar la vida con Cristo puerta para entrar a la vida pastor para él ayudarnos a experimentar la vida abundante y Jesucristo dijo esto hablando de las bendiciones vamos a hablar de bendiciones porque si nos volvemos filosóficos que significa una vida abundante cada quien le va a poner vamos a centrarlo en la palabra bendición y como nosotros tenemos bendiciones Jesús dijo en Mateo 7 7 pedid y se os dará buscad y hallaréis y luego agrega llamad y se os abrirá básicamente en estas primeras dos expresiones pedir nos habla acerca de un padre Jesucristo vino a ser también la puerta para darnos acceso a esa relación viva con Dios como padre no como un jefe no sólo como un creador lo cual es un creador pero como padre y dice yo como puerta vine a darte un acceso para que tú pidas y si tú pides se te va a dar a veces nosotros complicamos mucho algunos versículos porque si algo tiene la vida incluso el caminar con Cristo en esta vida si algo tiene como característica es que nos presenta un desafío el desafío de muchas veces la incongruencia entre lo que vemos en nuestro camino aún caminando con Cristo la incongruencia entre lo que vemos en el camino con lo que pensamos que es Dios o no sé si soy el único pero eso sucede muy común al caminar con Cristo nos vemos con ese desafío que vemos algo que no es congruente yo pienso de Dios que es así 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 y por favor no vamos aquí a agarrar opiniones sino lo que vemos en la Biblia como es Dios y nos hacemos una imagen y una idea de como es Dios y es una idea correcta si tú tomas la palabra de Dios puedes tener una idea buena idea de como es Dios pero lo que vemos en nuestro camino con Cristo muchas veces es incongruente con lo que pensamos de Dios o no si les pasa a ustedes a mí me ha pasado muchas veces ese es un desafío muy fuerte pero la Biblia dice algo muy contundente Jesús aquí no le pone disclaimers bueno pidan pero si hacen la oración correcta pero si simplemente dice pidan y se les va a dar yo te quiero decir algo toma la palabra de Dios y con todo respeto lo digo pon a Cristo contra las cuerdas y tu palabra dice esto Señor y yo lo voy a hacer como un niño que confía en lo que su padre le dice y eres un buen padre así que yo voy a pedir y yo sé que tú vas a dar y te voy a decir algo si es así si funciona alguien seguramente dirá yo he pedido muchas veces y no he recibido ¿verdad? ahí es donde empiezan las incongruencias el desafío de la incongruencia entre yo pienso de Dios que si yo le pido me va a dar pero la incongruencia de que en el camino estoy pidiendo y no veo que reciba nada ¿verdad? ahí empiezan las incongruencias ahí está el desafío pero lo que dice aquí es que cuando nosotros pedimos él va a dar hay muchas evidencias en la Biblia me encanta la de el profeta Daniel que cuando él oró hizo una oración muy fuerte fueron hasta después de veintitantos días que llegó la respuesta pasó prácticamente un mes si es que no más tiempo y me encanta que Dios le dio el regalo de que un mismo ángel se le aparece a Daniel o le habla de alguna manera él entiende que Dios le habla a través de un ángel y le dice Daniel desde el primer momento en que tú oraste la respuesta de Dios salió para ti yo salí con la respuesta claro le da sabiduría y le revela detalles no quiero entrar a esos detalles le dice pero un principado el príncipe de Persia hablando espiritualmente se me interpuso y da a entender que hubo una lucha o un conflicto espiritual y fue hasta después de veintitantos días que yo pude que yo pude llegar bueno ese es un detalle muy particular en esa oración de Daniel puede repetirse ese patrón o puede haber otros pero el punto aquí es desde el momento en que tú pides Dios responde si tú no oras con esa convicción tú mismo vas a quedarte de este lado de la puerta tienes que pasar por la puerta y se pasa a través de la fe de poner tu confianza en la puerta que es Jesús desde ahorita estoy dando estos consejos tienes que tener expectativas porque el que no tiene expectativas no se va a dirigir hacia el destino y la meta y cuando yo oro y pido algo al Señor tengo la expectativa que Él me va a responder porque si no no me voy a dirigir hacia esa respuesta voy a estar como bueno pues a ver qué pasa y el problema de hacer eso es de que voy a distraerme y hacer otras cosas que no abonan a la bendición que Dios quiere darme aquí viene la segunda parte que dice busca y vas a hallar la mejor manera que yo he visto para explicar cómo funciona esto es que y permítame esta expresión es no todas las bendiciones son con entrega a domicilio no todas las bendiciones son con entrega a domicilio ahora en esta época sobre todo estamos muy acostumbrados a pedir en internet y recibir un paquete para usted pero todavía hay verdad mucho negocio como en los buenos tiempos en donde uno podía pedir algo pero tenías que ir al sitio a recoger o al sitio donde tú ibas a tomar y recibir la mejor figura para mí es como en el fútbol americano les gusta el fútbol bueno fútbol americano no no porque el fútbol es el fútbol pero el fútbol que se practica en Estados Unidos fútbol americano me encanta porque desde que desde el primer momento en el que una jugada sale vamos a pensar en un pase de anotación donde el hecho de que el balón llegue así es la regla del fútbol americano llegue a la zona de anotación vamos a decir esta es la bendición anotas y tal vez ahí ya ganas el juego o tal vez no se necesita anotar más que el rival y tienes varias bendiciones para decir wow mi vida ha sido un éxito pero vamos a pensar la bendición es que el balón cruce y llegue a la zona de anotación y tal vez no hay mucho tiempo se necesita una jugada y es donde vienen los pases bomba y entonces desde el primer momento en que sale la jugada el quarterback agarra el balón y la jugada está preparada para que aunque el enemigo el adversario piense que va a ser una corrida es una finta tal vez tal vez se ve hacia este lugar hay quarterbacks que hacen eso están con el balón entonces los defensivos profundos empiezan a como que allá va a estar el pase y de repente hace esto y aventa para acá ok no importa lo que la jugada está diseñada no importa lo que vea el rival la jugada tiene un diseño y no sé si ustedes lo saben pero los corredores pues no andan o los receptores no andan a tontas y locas pues viendo a ver a dónde van sino la jugada está diseñada para que sepas que el balón va a llegar en tal momento allá y el corredor puede ser que tenga una trayectoria las trayectorias están hechas para tratar de desmarcarse o para ganar ventaja al adversario si lo saben entonces va así y empieza a salir pero de repente voltea y luego hace hay rutas y trayectorias cuando el balón es lanzado hacia el sitio y ahora voy a usar este símil de la anotación que es el sitio de la bendición la respuesta ya ha sido enviada pero va volando y el receptor si quiere realmente recibir ese balón anotar y estar tiene que estar en el sitio de la bendición a veces nosotros decimos como receptores de la bendición ah no señor quieres bendecirme aquí y ahora pero pero en la yarda 30 no es el lugar de la anotación no sirve que te envíe aquí el balón no yo quiero tener el balón no el objetivo no es tener el balón en tus manos el objetivo es que el balón entre a la zona de anotación ahí está tu victoria ahí está tu bendición y es donde uno entonces tiene que buscar para hallar la bendición yo pido para que el balón sea enviado al sitio de la bendición yo busco para colocarme en el lugar de la bendición y ahí recibo el balón y hay jugadas tan 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 precisas sobre todo la NFL super profesionales en donde no importa la trayectoria que bueno importa hacia donde va el receptor hay una sincronía de manera que aunque ahí está el receptor el quarterback sabe con qué fuerza con qué altura y en qué momento hacer el lance y hay una sincronía tremenda ni se ven porque eso se practica y de repente y son las grandes jugadas y todos nos emocionamos gritamos es sabes Jesús como puerta es el que hace posible que tú puedas pedir y el Padre va a dar tienes que tener esa convicción va a lanzar el balón al sitio de tu bendición pero entonces en qué consiste ahora lo difícil realmente en nuestra vida en llegar al sitio de tu bendición ahí es donde entra no la puerta el pastor entonces Jesús te va diciendo aquí vamos tú y yo juntos un receptor veterano porque Jesús es como tomó como un rol del hermano mayor el primogénito entre muchos hermanitos y acá estás tú el hermanito de Jesús listo si listo pon atención y sale y dice sígueme y ahí va el otro el receptor pequeño lo único que ve son opositores y gigantes de repente ve un linebacker de no sé cuántas libras así pero el receptor veterano y ahí va el otro también de repente ve uno que no está tan grande y pum le pone el hombro y lo desestabiliza y pasa sobre él y el otro y todo esto cuando está pasando mientras la bendición va en camino y entonces llegan al punto y dice ahora sí voltea y donde voltean pum como magia pum llegó qué precisión sí porque siguió la ruta correcta caminar el camino correcto la ruta correcta hemos creído necesito caminar bien para poder merecer la bendición no Dios te ama y te ama incondicionalmente y sus bendiciones son por gracia entonces porque tengo que caminar bien no para que te ganes la bendición sino para que puedas estar en el sitio de la bendición en el lugar y en el momento correcto pero no es para que te lo ganes voy a ganarme el cielo de qué hablas ganar de qué porque si fuera así entonces el receptor en lugar de hacer eso se queda ahí en una caminadora estacionaria está haciendo ejercicio pagando y dice oye yo ya aquí caminé tres, cuatro millas creo que ya me gané la bendición dámela y el balón no, no no, no no es por ganarme nada es por estar en el lugar donde va a caer esa bendición ahora cuando tú ves esto tú te das cuenta Cristo es la puerta para darnos las bendiciones para que surja el dar las dádivas de Dios pero es el pastor que nos acompaña para poder recorrer el camino y hallar la bendición se halla en el lugar donde cae la bendición así que como puerta Jesús la abre ese fue su sacrificio hace dos mil años y sigue siendo su ministerio ahorita intercediendo por nosotros él sigue actuando sigue trabajando para darnos cuando tú pides en el nombre de Jesús estás diciendo él es la puerta que hace posible que Dios me dé lo que él sabe que necesito a veces pedimos mal pero mira Dios es un buen padre y dice ay hijito estás pidiendo lo que tú crees que es tu satisfactor pero eso no es lo que necesitas pero está bien te lo tomo como válido estás pidiendo tú por acá pero yo te voy a dar lo que tu necesidad necesita lo que tu necesidad requiere está bien te lo toma como bien y tú oras y Jesús como puerta para darnos las bendiciones pero como pastor entonces él empieza a ayudar para ayudarnos a encontrar las bendiciones ya estamos entendiendo que significa encontrar las bendiciones hay una ruta para conducirnos en este mundo y las bendiciones van en camino pero pídelas y cada mañana comienza a darle gracias a Dios y después de tu gratitud empezamos hoy con el pie derecho en alabanza después de tu gratitud pide pide y espera recibir yo no puedo pedir si no espero recibir porque si no estaría rezando dando vueltas ahí a letanías es que yo no tengo tiempo para estar rezando tengo que ponerme a chambear pero si tengo tiempo para ponerme de acuerdo en la jugada que Dios sabe que necesito de bendiciones y pedirle ese es ponerme de acuerdo con Él pero no necesito yo ser un super dotado Jesús mismo también como pastor me ayuda y me acompaña para encontrar las bendiciones acuérdate de esta frase ¿por qué sucede esto? porque no todas algunas sí pero no todas las bendiciones son con entrega a domicilio algunas sí de hecho yo he visto algo en mi caminar con Cristo entre más pequeño soy más entregas a domicilio recibo entre más he ido desarrollándome o dicho de la manera apropiada como lo dijo Danilo anoche permitiendo que Cristo sea formado en mí menos entregas a domicilio recibo ¿y por qué? porque nuestra realización Dios quiere tu realización la realización de tu alma no como el mundo dice que tú te realizas sino la realización de tu alma y la realización de tu alma no está en ser un eterno bebé que todo lo recibe en la boca sino que tú también a imagen y semejanza de Él pongas en práctica tu poder creativo y tú puedas en ese poder creativo conquistar y puedas tú también regir y gobernar tus conquistas y puedas disponer de la bendición sí para ti pero sobre todo para el bien común es ahí donde está la bendición ¿y qué es lo que hace? tú lo puedes ver ahí en Juan 10 parece esto un resumen del capítulo 10 cuando tú vas caminando con Jesús para ayudarte a encontrar las bendiciones dice Juan 10 27 28 mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás esto es caminar en la vida con seguridad ¿cómo te sentirías en proyectos de riesgo en tus negocios en tu trabajo proyectos de riesgo ¿sabes cuál es tal vez el más grande proyecto de riesgo que el hombre enfrenta? casarse ahí donde te salga mal a la mujer o tú le salgas malo a ella no quieres no quieres eso mejor solterito entonces mejor nos quedamos solos toda la vida no está mal está bien incluso Pablo decía uy yo prefiero eso bueno y se quedó solo soltero pero hay grandes satisfacciones en el matrimonio y en la familia grandísimas satisfacciones pero es un proyecto de mucho riesgo cuando tú estás frente a un proyecto de riesgo no te serviría el tener una garantía de decir pase lo que pase no te va a ir mal bueno ¿cuánto pongo? ahora sí las inversiones son instrumentos o son temas en donde uno se despoja pero se despoja buscando un retorno más grande de aquella pérdida inmediata porque pues dejaste de tener dinero aquí o aquí en el banco y lo entregas a un proyecto es un acto de fe es un acto de fe y la fe no es hacer cosas atontas y locas la primer evidencia de la fe de lo que es la fe Hebreos 11 1 es certeza de lo que esperas a veces hay gente dice voy a hacer esto por fe pregunto ok y que esperas recibir no sé eso no sé después la fe Hebreos 11 1 la certeza de lo que espero recibir y cada domingo que tú llegues llega con una expectativa y la certeza de lo que tú esperas recibir a ver no tiene que ser cosas muy difíciles muy detalladas quien sabe toda la voluntad de Dios pero yo si puedo hacer algo yo puedo llegar el domingo o el momento de mi reunión de hogar y yo espero tener un encuentro con el Dios del universo yo espero tener un encuentro transformador con la persona de Cristo mi Salvador yo no vengo a hacer religión no tengo tiempo para eso vengo con expectativas y la certeza de lo que espero y sabes que el Señor lo da pedir y lo concede y como no siempre hay entregas a domicilio te acompaña como un pastor a su oveja para mostrarte el camino al sitio de la bendición es así de sencillo de claro mis ovejas oyen mi voz y me siguen así que cuando cuando tú vas caminando con Jesús en ese acompañamiento lo que está este pasaje te lo pongo aquí Él nos alienta eso es lo que está ahí lo estoy poniendo con palabras más claras Él nos protege lo que dice no perecerán jamás cuando tú vas caminando y Cristo como pastor ayudándote a encontrar las bendiciones que ya fueron enviadas por el Padre pero pide pero pide y no te canses en pedir alguien dice si yo ya pedí y lo que tú estás diciendo es que en ese momento se lanza el balón pues para qué sigo pidiendo ya el balón está en juego pide y no dejes de pedir ¿sabes por qué? porque en ese ejercicio de estar pidiendo le estás recordando a tu alma que aunque no puedas ver el balón Él lo ha enviado pedir es un ejercicio que sí comienza como un ejercicio disparador ¡pum! de una bendición pero se convierte en un ejercicio a tu alma de estar recordando y también un ejercicio espiritual de estar declarando de que pudiera haber incluso vientos que desvíen el balón porque cuando se lanza un balón y de repente cae ahí un viento se desvía ¿verdad? pero cuando tú sigues pidiendo en el nombre de Jesús el Señor va tomando autoridad o va usando esa autoridad con la que tú estás liberando tu oración y si viene un viento contrario Él lo va a detener para que la bendición llegue al sitio de tu bendición por eso tienes que seguir pidiendo y en el acto de estar pidiendo te estás recordando como dije Jesús dirígeme yo no sé está pasando tiempo y no recibo esa bendición y entonces avanzas con Jesús nos protege dice nos empodera y nos muestra el camino y yo quisiera centrarme en la segunda parte de esta plática en esta parte de nos muestra el camino nos muestra el camino Jesús Jesús está haciendo lo que fue dicho siglos antes por el Señor en el Salmo durante 2.8 te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y dice y dice ¿por qué? porque sobre ti fijaré mis ojos o sea voy a estar al pendiente de ti me interesas no es sígueme y a ver si me alcanzas sígueme y a ver si la pescas y no te pierdes dice sígueme y yo estaré al pendiente de ti nunca les ha pasado que vas a en una caravana de coches seguramente se han viajado de repente a un evento yo sé lo que haría el pastor Raúl va al frente modelando el camino pero con un ojo adelante y otro ojo en los espejos retrovisores ¿para qué? para estar al pendiente que nadie se rezague a tal grado de que luego una luz roja te saca del convoy y si fuera así queda ser buen pastor a un ladito y espera que alcance y tú ya se fueron y yo no sé la ruta no tengo gps no te preocupes sobre ti fijaré mis ojos ese es el modelo de relación de Jesús como buen pastor sobre ti fijaré mis ojos y te haré entender y te enseñaré ¿por qué dice entender y enseñaré? por algo muy práctico te haré entender significa algo que nos será revelado algo que aprenderemos algo que escucharemos algo que analizaremos y que retendremos pero cuando dice y te enseñaré la parte práctica de este salmo es yo voy a modelarte el camino sígueme y tú bueno yo voy a modelar por eso por eso es necesario que Dios en Jesucristo se encarnara Dios Emanuel es Dios con nosotros y vino justamente para modelarnos el camino y decir mira te voy a decir que si se puede y como se puede vivir una vida en tu condición humana y no nada más nos hizo entender de Génesis a Malaquías con mucha palabra sino que acabando Malaquías dice ahora no solo te haré entender te enseñaré y desde bebé vino Jesús pudo haber venido de repente y aparecerse aquí estoy y aparecerse una semana antes de la crucifixión aquí vine a mi misión no vengo a perder tiempo no porque viene como bebé para que tú veas en la misma condición de un ser humano como se camina este camino de la vida eso es y sobre ti fijaré mis ojos ahora hay algo muy importante no sé si tú lo habías visto lo habías visto así a veces uno se obsesiona con con la bendición como un destino con la zona prometida con la zona de anotación pero te voy a decir que es lo más importante hay algo más importante que el cumplimiento de la promesa que tú recibiste de Dios o llegar a esa zona de anotación que dices es que ahí es donde voy a recibir el balón y lo más importante es el camino te lo voy a demostrar en Lucas capítulo 17 la historia dice que Jesús se topó con 10 leprosos que salieron a su encuentro y pidieron y luego dice buscad y hallaréis bueno pidieron sánanos Jesús y que hace Jesús los sanó en ese momento no se sabe en la historia no les dio un camino una ruta y ni siquiera les dio la promesa la garantía mira hazlo vayan y muéstrense al sacerdote porque entonces serán sanos si no lo has visto está en Lucas 17 y ahí está la historia les dio un camino una ruta puerta y pastor camino y entonces dice que los los leprosos obedecieron y se dirigieron lo que Jesús les dijo es ok entendí están leprosos fue movido a compasión sin duda les dijo vayan y muéstrense al sacerdote seguramente Raúl ha compartido todos esos detalles y lo que significa y los actos de fe y todo lo que había ahí pero lo que quiero rescatar es que vayan muéstrense al sacerdote y que hicieron los leprosos obedecieron ahí está la fe ahí está la fe ahí está la fe puesta en confianza en acción a través de la obediencia y fueron ustedes saben el final de la historia qué sucedió cuando llegaron y se mostraron al sacerdote ¿alguien sabe? ese es un 4 nunca llegaron ¿sabes por qué nunca llegaron? porque aconteció que mientras iban por el camino fueron limpiados mientras iban por el camino sus vidas fueron transformadas nunca te has puesto a pensar por qué en Efesios 11 un tremendo capítulo de la fe hay una parte que a mí me ha calado por me caló por muchos años es precioso Everos 11 porque empieza a hablar acerca de la fe de esos hombres y mujeres de Dios precioso pero ¿sabes dónde me calaba? durísimo yo tenía hard feelings con respecto a Dios cuando llegaba a un a un lugar de Hebreos 11 que dice y todos ellos no recibieron lo prometido pero y siguió hablando pero yo dije no para, para, para y seguía hablando no, no, no yo no puedo seguir leyendo aquí a ver aquí aquí empieza un hard feeling aquí mi fe comienza a ver, a ver, a ver, a ver y uno lo lee rapidito y sigue leyendo hasta el final no, yo no yo me regreso y ahí me atranqué por años como que todos ellos o muchos de ellos no recibieron lo prometido no saben la crisis existencial que cayó en mi vida no, no vamos a seguir leyendo no, no yo no sigo leyendo o sea esto lo resuelvo no, no, no no puedo seguir leyendo ¿de qué hablas? y la respuesta son varias podemos disertar aquí muchas cosas hay una inmediata que está ahí que es tremenda dice ¿por qué? por amor a los que no recibieron la promesa inicialmente sino que la heredaron y dice para que no sean perfeccionados unos aparte de otros y hay una explicación preciosa que está ahí pero hay otras razones adicionales no en lugar adicionales y yo me quiero centrar en una de esas otras razones adicionales de por qué porque no lo necesitaban va a haber promesas que Dios te va a dar y no se van a cumplir en tu vida porque no lo necesitas ¿cómo? porque en lo que tú te vas a dirigir y la jugada está hecha Señor yo quiero ser leal y quiero ser fiel sale la jugada y Jesús ¿qué hago? sígueme ahí vamos caminando y tú tienes fe oye me estoy acercando estoy con el buen pastor él sabe él sabe la ruta voy a llegar al sitio de la bendición y de repente Jesús se para y sigue pasando el tiempo y tú sabes el balón está volando ¿y qué pasó? no ya no vamos a nunca llegar a la sola anotación ¿qué? se te dibuja te dibuja todo es lo que pasó aquí con estos leprosos dice van en la ruta pero mientras iban por el camino sus vidas fueron transformadas es como si les hubiera llegado ahora a domicilio el balón ya no tenía necesidad de llegar ya no llegaron tal vez con él con ese sacerdote tal vez si llegaron porque pues se mostraron y tal vez era un acto de fe hay cosas que ahí ya no están detalladas en la historia tal vez ellos siguieron su camino al sacerdote pero ya no con la expectativa para ser sano sino a mostrarse porque parte de la ley decía que cuando un leproso creía que ya se le había quitado la lepra o ya estaba sano tenía que mostrarse al sacerdote para que lo examinara y decir si ya está sano ya puede regresar de su exilio estaban exiliados y estaban afuera la historia no lo dice soy muy respetuoso y no quiero especular llegaron o no llegaron pero lo importante y que si sabemos es que para ser sanos ya no necesitaban llegar a ningún lado mientras iban por el camino sus vidas fueron transformadas el camino se volvió más importante que el destino con respecto a recibir la bendición escucha esto no es más importante el destino hacia el cual estás dirigiendo tu vida de acuerdo incluso yo no quiero pensar aquí lo que a mí se me ocurra no los más altos estándares de acuerdo a las promesas de Dios para tu vida de acuerdo a su palabra pero hay algo más importante que el destino el camino y con quien lo andas porque mientras mientras vas por el camino tu vida es transformada esa es la importancia de seguir a Cristo y el poder que actúa en tu vida cuando lo sigues si es cierto todo lo que ya expliqué te va a guiar y vas a llegar a los puntos de bendición pero además de eso va a haber puntos de bendición donde nunca vas a llegar y que crees no importa porque mientras voy por el camino ese punto me alcanzó a mí y mi vida fue transformada ellos los leprosos querían ser limpios y fueron limpios mientras iban por el camino sabes yo quisiera ir cerrando con esto con esto hay un factor crítico de éxito para poder entonces seguir a Jesús por el camino y también está ahí en Juan 10 ya lo leímos hace un momento y lo puedes ver oír no hay un solo lugar y me lo aventé como ocho veces el Juan 10 no encontré un solo lugar en el capítulo 10 de Juan que dijera ver a Jesús en cuanto a la fe está muy claro Hebreos 11 porque culmina en el 12 diciendo puesto los ojos en Jesús después de todo 11 Hebreos 11 acerca de la fe y de los héroes de la fe te dice cuál es el primer paso y es voltear a ver a Jesús y permanecer viéndolo a Él ok si sabemos la Biblia un poquito sí pero Juan 10 no dice nada de eso por qué dice oír mis ovejas oyen mi voz y me siguen por tal lo leímos hace un momento pero ahí está Juan 10 llévatelo de tarea qué es esto de Juan 10 por qué y es donde yo quisiera aquí este concluir esto cómo seguimos a Cristo dice y cuando fue y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas ahí está enseñando el camino modelando el camino y las ovejas qué hacen le siguen y por qué le siguen porque le ven porque saben algo porque alguien les está pegando por atrás por qué le siguen porque conocen su voz y siguen su voz ese es el factor crítico de éxito para seguir a Cristo ok qué significa esto y por qué oír déjame primero te digo por qué no otras cosas casi siempre nosotros estamos acostumbrados a ver y vivimos ya en una era en donde estamos bombardeados demasiado por lo que vemos por las cosas que se ven es ya la locura en el tiempo que vivimos que cada quien tiene ya su televisión su pantalla todo todo personal para que vea ya llegamos a esa locura ¿verdad? y como ayer recordábamos si vemos lo que no debemos y lo que debemos y lo que es demasiado ver tiene sus limitaciones para poder seguir a Jesús es muy fácil demostrarlo ver es bueno para poder tomar el rumbo correcto no puedes tú decidir una ruta o hacia dónde vas a dirigirte si no sabes a dónde vas si no ves el destino en un mapa o sea tienes que ver para poder tomar la decisión de cambiar el rumbo de tu vida el rumbo de tu coche tienes que ver a dónde vas y si no se puede ver porque está muy lejos a miles de kilómetros incluso entonces hay mapas y que queremos hacer ahí ver antes de decir oye agarro la 83 o agarro no antes de decidir por dónde voy tengo que ver a dónde voy ver es muy bueno para fijar destinos y para al fijar un destino cambiar el rumbo eso es lo primero que uno aprende en estrategia y créeme me fascina la estrategia Dios me permitió estudiar una especialidad en estrategia en Harvard y con los autores de los casos de Harvard que iban y te hablaban justamente de lo que mucha gente muchas otras escuelas de negocios leen el caso y tienes la bendición de escuchar a la gente que vivió el caso y que escribió el caso y pláticas con ellos sí ver a dónde voy a dónde me dirijo ahora pero incluso segundo ver es bueno para ser inspirado una persona y lo leímos en uno de los devocionales de tiempo con Dios en la congregación todos los días cada quien su reunión personal con Cristo y hay devocionales como bien dijo ayer también una recomendación ten una disciplina apóyate si dices tú hijo es que yo no sé por dónde empezar a leer la Biblia bueno agárrate libros o devocionales como llamamos guías para tener un tiempo con Dios cada día leyendo una parte de la palabra y orando ok y una de esas usando el tiempo con Dios que las congregaciones de amistad impulsamos y procuramos venía un caso de un sociólogo que estaba siendo parte de una expedición al Everest y se puso a hacer un ejercicio ese sociólogo aprovechando el viaje y dice me di cuenta de algo dice pues tú vas caminando muchísimo y más cuando son amateuros esos grupos así que van aunque tienen una pequeña preparación pero no son profesionales de estar escalando pero hacen grupos y dice en los días en donde estaba pues más que neblina pues estaban ahí las nubes bajaban mucho las nubes no se veía muy bien y viento y todo dice los días grises los días oscuros dice el grupo avanzaba menos y cuando avanzaba avanzaba batallando con una actitud negativa pero los días soleados donde veíamos a lo lejos la cima la cima del Everest avanzábamos más rápido y con una actitud no sé si a ti te pasa eso cuando cuando tú ves la meta aunque está un poco lejos pero ya te visualizas ahí ya visualizas la zona de anotación ¿verdad? ya visualizas esa zona de tu bendición y te animas ver es muy bueno para ser inspirado pero esas fortalezas del ver en su antítesis o en la parte negativa son durísimas y te pegan muy duro para poder caminar para poder andar el camino con Cristo ¿por qué? porque ¿qué pasaría si no ves tú realmente con claridad y ves todo gris y frío y louco ¿qué le pasa a tu alma? se desanima ¿y qué pasa si de repente es tan fuerte la tormenta y dura tanto tiempo y no tienes instrumentos no hay GPS allá que funcionen te pierdes y te entra el miedo y el pánico yo mejor ni avanzo y te estacionas aunque haga frío y está la tormenta ¿por qué? no voy a hacer que me voy hacia un lugar equivocado y cuando alguien se pierde en esas montañas en los Himalayas se muere perderte es morir entonces ver tiene sus limitaciones es malo el ver para conducirnos sobre todo en la dificultad es malo ver porque nos influenciamos por lo que vemos hay un ejemplo aquí no quisiera dejarlo me gusta mucho hay un gran o ha habido los deportistas tienen una vida útil muy corta un nadador ¿cuántos de aquí a ver vamos a hacer una consulta ¿cuántos de aquí ubican al gran nadador sudafricano Chad Leclos? no les gusta la natación o si les gusta ¿cuántos ubican al nadador Michael Phelps? bien entonces si ven un poquito de natación ¿pero a Chad Leclos? no ok le voy a decir una cosa a Chad Leclos la única persona ustedes saben que Michael Phelps es la persona con mayor el récord de más medallas de oro y de cualquier metal en los Juegos Olímpicos y a donde se para ganaba ¿no? pero hay una persona que en Juego Olímpico le ganó una medalla a Michael Phelps el único que lo ha hecho Chad Leclos y esa es su gran gloria el otro tiene así toneladas de oro acumuladas en medallas pero llega Chad y dice aquí está la única que él no tiene es mía y aparte tiene muchas más medallas porque cuando se retiró Michael Phelps Chad Leclos como la espuma surgió Michael Phelps se retiró en el año 2012 por primera vez y en ese momento en que Chad Leclos ya le había ganado esa única medalla en un no fue Olimpiadas pero fue en los Juegos Mundiales equivale a las Olimpiadas el campeonato mundial de natación el global ya se fue el Michael Phelps se retiró y como la espuma ganando 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 y dice tengo grandes expectativas voy a llegar a las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016 voy a arrasar todo Chad Leclos pero antes de llegar al 2016 antes de llegar a las Olimpiadas de Río Michael Phelps regresa a la natación de hecho hay una competencia Michael tenía que estar entrenando y en esta competencia coincidieron con Chad Leclos pero no era de medallas no era una competencia mayor y Chad Leclos le gana a Michael Phelps empieza a hablar y diciendo el tiempo que yo hice en estas competencias dice es cuatro dice es diez segundos superior al mejor tiempo a Michael Phelps y empieza Chad Leclos a levantarse y a ensobervecerse llega la Olimpiada y empieza llega la competencia Phelps está ahí en Río de Janeiro comienzan salen en especialidad de mariposas bueno Phelps todo es especialidad para él pero bueno tiene una distinción en nada de mariposa y también Chad Leclos salen van y va y va ligeramente adelante Chad Leclos pero Chad Leclos comete un error aún yendo adelante y esta es una foto del momento en que está nadando abajo dice Phelps arriba está Chad más por adelante y cuando regresan empieza a adelantar Michael Phelps pero no importa si va adelante o atrás él iba viendo a Michael Phelps esta es Chad aquí ya se están enfilando de regreso y ya empieza a sacarle unas centésimas de segundo Michael Phelps a Chad ¿saben quién ganó la medalla? Michael Phelps el factor crítico de fracaso cuando él iba adelante cuando ya había hecho cuatro segundos cuatro no sé qué serán centésimas o décimas mejores que el mejor tiempo de Michael Phelps es que Chad iba viendo a Michael Phelps y Michael Phelps iba viendo a la meta el estar viendo fue el factor crítico de fracaso para Chad Leclos porque lo que vemos nos inspira o nos desmoraliza nos fortalece en el ánimo o nos mete miedo lo que ves es muy delicado para conducirte lo que ves puede ser tu peor enemigo en el momento de caminar la senda de la vida mira y hasta mira la expresión bueno yo sé que está respirando ahí pero parece que está gritando o sea aquí ya se le empezó a despegar Michael Phelps Michael Phelps nunca volteó a ver a Chad y él empezó a hacer a Michael Phelps el gigante que él temía al estarlo viendo empezó su alma yo creo inconscientemente a hacerlo el gigante que él temía y perdió perdió eso en Río Río de Janeiro 2016 sabes si tú lees Juan 10 vas a ver del versículo 24 en adelante no lo veas sé que es mucho esto la incredulidad del pueblo no estaban creyendo en Jesús tú ves ahí en Juan 10 24 y van y se acercan con Jesús y le dicen a Jesús bueno Señor dinos realmente eres el Hijo de Dios eres tú o no Juan 10 significa que ya había pasado el 9 el 8 el 7 y el 6 sabes que pasó en esos capítulos antes con esa misma gente Jesús había multiplicado panes y peces hasta de 2 y 5 para alimentar a 5 mil hombres había sanado luego el capítulo 6 a un ciego de nacimiento y todos esos fariseos y toda esta gente eran los mismos que iban siguiendo y siguiendo estaban ahí viendo a ver que hacía Jesús ellos habían visto los milagros Jesús por eso tú lo ves Juan 10 24 Jesús les dice bueno a ver ¿quieren creer en mí? ¿quieren creer? pues crean por lo que han visto se lo dice tal cual Jesús sin embargo no bastaba lo que vieran para ellos realmente creer en Jesús no bastaba lo que vieran para seguirlo Jesús hace un énfasis en esta relación diciendo los que me ochen me conocen y como conocen mi voz me siguen hay algo que hace que el oír sea más poderoso te lo voy a resumir de esta manera cuando usas Google Maps o Waze a ver otra consulta porque igual aquí yo hago consultas de verdad o sea a ver ¿cuántos de aquí se dirigen más por lo que ven de Waze que por las instrucciones que oyen? a ver ¿cuántos por los que ven? y ves tú el colorito y todo esto levante la mano quisiera hacer la consulta más o menos casi la mayoría creo yo entonces levanta la mano los que es por lo que oyen dos valientes ahí yo sé van a decir ah te salió mal el ejemplo ¿no? ¿y qué es lo que tú haces cuando lo que ves no coincide con lo que ves en el camino? cuando dice o cuando vas tú y sobre todo tienes aquí un freeway tremendo con dos tres salidas y no logras distinguir que si la rayita está en el primer carril en el segundo en el tercero o en el cuarto y en el que está así y te vas acercando y vas ahí dándole rápido y ay este yo me he equivocado muchas veces de salida porque porque no no logro distinguir por dónde era la curva no sé si a alguno le ha pasado eso y es en estos momentos donde no vemos bien donde uno deja esta cosa y preguntas oye tú ¿qué ves? ¿por dónde es? y empiezas a huir ¿sabes qué es lo que sucede? en los momentos de confusión ver es lo peor que puedes hacer en los momentos en los momentos donde no hay claridad ver es para que veas tu meta pero si tú tomas esa disciplina para conducirte por la vida de acuerdo veas te vas a sentir y cuando en el camino de la vida lo que ves no es congruente con lo que piensas que es Dios hay crisis en tu fe en ese momento entonces ¿qué es lo que Jesús dice? apaga el weiss mira no hemos entendido a veces el poder de ciertas cosas que Jesús dijo en el sermón de la montaña hubo un momento que dijo si tu ojo te es ocasión de caer mejor sácatelo y dice mejor es entrar al reino de los cielos sin un ojo que enterito al infierno entiendo muchas aplicaciones de eso pero nos está diciendo que hay algo más importante que lo que ves y es lo que oyes porque lo que ves es estático pero lo que oyes es una persona que está actuando cerca de ti cuando hay mucho ruido incluso mucho ruido uno se acerca a la persona para poder oír mejor y ese es el final y la gran conclusión de lo que Juan 10 Jesús está queriendo decir el secreto está en la relación íntima conmigo no en lo que ves no en lo que sientes te das cuenta como hemos ido como está de moda la deconstrucción he ido deconstruyendo un paradigma fue lo que hice bueno ahora ya hasta el camino que yo dije en el camino va a ser transformado el camino más importante que el destino el camino más importante que el destino pero ahora hay algo más y el camino no es tan importante si es más importante pero ¿con quién vas en el camino lo más importante? que sigas a la persona correcta y el factor crítico de éxito para poder seguir a esta persona está la cercanía con él para huirle tenemos una perrita nueva que mi esposa ahí está ahí toda la noche y está tan chiquitita porque aparte es un que es el perro salchicha mini no exagero el cuerpecito es de la palma de mi mano aquí cabe de aquí a aquí toda la perrita y llora y llora y llora está muy consentida tiene dos semanas le dan todo lo que necesita comer esto le trajimos de aquí unos algodones así para que se siente para que está acostada no, no tiene juguetes un corralito bien grande que bueno Dios mío está ahí en sus primeras dos semanas de vida la princesita y sin embargo llora y llora y llora y llora ¿sabes por qué? aunque no le des nada la agarra a Lorena la pone aquí y como si escuchara el corazón sabe que no está sola en la vida sabe que alguien la ama y eso le es más importante que comer que el cojín de plumas de no sé qué y todo lo que puede tener ahí la perrita la vuelves a poner en el cojín con agua con las croquetas más más este fancy del mundo y sabrosas y luego Raúl le ponen a un ladito bueno no allá no pero a los otros perros hay jugo de carne arriba de las croquetas o sea el jugo de carne que tú te tomas y ahí están esos perritos tan consentidos sin embargo todo eso no le satisface claro cuando tiene hambre come pero no le satisface necesita estar cerca y oír oír y ese es para mí el secreto de todo esto yo quisiera dejarte estas ideas y vamos a orar para que caiga ok seguir a Cristo no es un asunto transaccional tiene que ser un asunto relacional porque la esencia de oír es una presencia relacional oír necesitas a una persona y que esa persona se manifieste de nada sirve que yo estoy con Fernando y voy a decir bueno voy a ser tu acompañante en este camino no conoces el camino no hay GPS pero yo voy a ser tu copiloto Fernando muy bien Fernando tiene algunas nociones de cómo ir por ahí al rumbo pero no está muy seguro de las cosas yo voy a estar ahí y estoy yo ahí pero en calidad de bulto pues esperarías oye pues tú sabes cómo va sí no voy a ser como un día un jefe mío verdad que fue a Portugal y dijo un taxista oye yo quiero ir a tal lugar un viñedo una bodega ahí hacen una cata de vinos y me han hablado maravillas y me hace mucha ilusión y me visitó a mí en Madrid pero luego se va a Lisboa y agarra con ese taxista o no sé qué persona y dice ah sí señor yo lo llevo un portugués y van y pasa mucho tiempo finalmente llegan y donde llegan dice oye es aquí sí sí este es el lugar está cerrado sí es que hoy no trabajan pero ¿por qué no me dijiste? usted no me preguntó por favor no no yo yo no sé qué diría el señor o sea te pago estamos aquí una hora y media camino y no me preguntaste vaya acompañante que sería ¿no? Fernando ahí contigo o sea y sin embargo hay algo más ¿qué pasaría si tú vas con una persona que no sólo que las indicaciones tú esperarías de una persona que va contigo acompañándose en el camino ok pero pasamos algo todavía más más profundo ¿y qué pasa si la persona está igual que tú y no sabe mucho? pero está contigo se ríe contigo en el camino el momento de la crisis está también así y volteando a verte y todo ¿sería lo mismo para ti enfrentar ese camino solo o con esta persona de compañía en la que sabes que están juntos en la miseria y juntos en el fracaso así como en el éxito aun y cuando no te diera indicaciones es muy diferente como la perrita poder estar cerca el factor crítico de éxito es oír pero oír la voz del Señor no como alguien que da sólo indicaciones si es a la derecha o a la izquierda sino la relación que tienes con Él y ese es el factor crítico de éxito porque en una relación mutua nosotros necesitamos hacer lo siguiente yo quisiera aquí pasar ¿me puedes desconectar para proyectar? como ya me pasé de tiempo voy a poner los tres consejos que voy a dar voy a salirme de aquí ¿dónde está Ricky? ok voy a saltar a salirme de aquí puedes apagarme y voy a saltar para poder hacer la oración que yo quiero hacer ¿no? listo entonces los consejos agrégalos a los que nos dijo ayer Danilo agrégalos que Fernando nos vaya a dar más tarde son consejos prácticos desarrolla una relación afectiva con Cristo no con Veneciera cuando tú ve las características que dice Jesús en Juan 10 10 dice aquí hay dos tipos de relaciones la convenciera y la afectiva dice yo no soy como los otros pastores que son asalariados esos cuando ven ver los problemas primero ellos y después las ovejas y salen hasta corriendo y dejan a las ovejas expuestas yo no soy ese asalariado yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas está ahí también en Juan 10 pero eso es Jesús y tú tú eres una oveja vamos a decirlo así asalariada o eres una buena oveja si eres esa oveja asalariada en el momento en el que fíjate no ves por eso la relación el tipo de relación de una persona convenciera se basa en lo que ve el tipo de relación de una persona afectiva relación afectiva se basa en lo que oye en que escucha la respiración de su esposa en que sabe que está ahí con él y él puede también darle esa confianza a ella no importa lo difícil de la vida yo aquí estoy contigo reiremos juntos lloraremos juntos ¿sabes que lo más maravilloso en las pruebas voy a compartir eso en el taller que yo he vivido que al principio me importaba mucho lo que veía y las transacciones de bendición que yo podía hacer con Dios en oración y ya después de un tiempo me empecé a dar cuenta que había algo más grande que eso que en medio de las situaciones que me producían dolor o aflicción Cristo estaba ahí llorando conmigo y podía voltear a verlo y se estupido ¿pero cómo? ¿cómo que verlo? bueno no lo veía ¿verdad? sentirlo te acercas oye su corazón su respiración y si sigues abriendo tu corazón y tu oído a Él te dice está difícil esto ¿verdad? sí yo estoy sintiendo esto también te amo te amo con todo lo que está sucediendo en esta vida y te empieza ahí afectivamente a mostrar el camino a modelar el camino sígueme no hay nada mejor que eso no sé cuántos aquí ya están casados cuántos no están casados la relación matrimonial no es una relación transaccional si tú vas a entrar a un matrimonio pensando que es una relación transaccional no te estoy deseando lo peor pero te digo vas a fracasar ¿qué tanto me puede dar y qué tanto yo puedo recibir y dar? no es mal no es tan mal pensar así quiero una relación para saber qué esperar qué puedo recibir y qué puedo dar pero hay algo más que eso ¿por qué crees que es tan importante en el voto matrimonial decir en la pobreza en la riqueza en la enfermedad entonces si tu mujer fue una mujer que solamente dos años tú pudiste disfrutar completamente pero luego quedó paralítica de por vida en ese momento entonces se acabó la relación transaccionalmente no tiene nada que darte más que puras cargas pero de eso no trata la relación con Cristo es lo que Él quiere decir en Juan 10 no hagas de tu relación con Cristo una relación de conveniencia haz una relación afectiva y ¿sabes dónde se prueba el afecto? cuando no vemos ahí se prueba el afecto y ¿sabes qué es lo maravilloso? hablamos mucho de un Dios y de amor incondicional que nos ama que nos perdona pero ¿sabes qué es lo que no vemos? que nosotros le hacemos sufrir en esa relación por nuestro pecado solamente nos vemos con lo lindo que me perdona pero no todo lo que le hemos hecho daño a Él la infidelidad de nuestra vida y el dolor que le causamos en nuestra deslealtad el no estar ahí en las citas divinas no hay nada más terrible que tener una novia que tú estás ahí en el lugar donde quedaron para tomar un café y tú puedes estar solamente durante una hora diciendo las mismas tres palabras ¿cómo estás? bien y tú también ¿cómo estás? bien y tú también contemplando no hay nada peor que tú llegar a esa cita buscando eso y ella te deja plantado y dice ay perdón se me olvidó se me olvidó y hacen otra y llegas tú perfumadín con la colonia la loción y llega bueno Ricky ¿qué quieres? vamos a platicar a ver está bien después de cinco minutos bueno a ver tengo cosas más importantes que hacer perdón te quiero no hay nada más amar no hay amargura más grande en una relación que eso ¿me entiendes? y tú y yo hemos tratado a Cristo así señor tú vales así le dijo en otras palabras el hijo perdido tú vales por lo que me puedas dar así que sabes que líbrame de tener que soportarte todos los días dame mi herencia y yo me largo porque si por algo estoy aquí contigo en esta casa es por lo que me puedes dar no por quien tú eres fue lo que le dijo el hijo perdido prodigo a su padre haz de tu relación porque si no lo haces solo vas a estar buscando siempre la mano de Dios y no el corazón de Dios si no haces una relación afectiva vas a oír pero vas a oír lo que tú quieres oír no lo que él tiene para decirte y cambiamos las cosas y cambiamos los versículos para oír lo que queremos oír porque nuestra relación es transaccional por conveniencia y sabes no podemos seguir así segunda acumula muchas millas de vuelo juntos no hay nada más maravilloso que saber lo que es llegar a un éxito tan importante en tu carrera profesional y disfrutarlo con Cristo llegar juntos y disfrutarlo con Cristo no sabes lo que es tener una crisis laboral una depresión tan grande que no quieres ni levantarte para ir a trabajar pero poder pasar eso con Cristo y decir Señor y luego decir Señor gracias porque siempre has estado ahí conmigo y sales adelante porque Él no es un bulto es una persona actuante acumula muchas millas de vuelo lo peor que tú puedes hacer es que en circunstancias de tu vida te alejes de Dios porque crees que no lo necesitas o porque te ha fallado cualquiera de las dos apégate más a Él y vive la experiencia con Él y no te obsesiones por si estás o no en la zona de anotación obsesiónate con estar pegado a Él ese es el enfoque de Juan 10 alegrarnos y sufrir juntos reír y llorar juntos perder y ganar batallas juntos 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 no lo voy a compartir pero un canto que compuse recientemente se basa en esto en la puerta y el pastor y le decía yo el Señor Señor y yo quiero contigo la vida compartir quiero compartir cada aspecto de mi vida quiero reír contigo ayer estábamos con la familia Villarreal estaba yo como me fui bendecido y riendo juntos y habrá un momento habrá momentos a veces porque la vida hay tragedias y yo sé que voy a poder llorar juntos con Carla con Raúl con las niñas y ellas también ellos también pueden llorar conmigo con Lorena eso es trato de una relación no es decir bueno ahorita es el funeral híjole no me quites el tiempo pero cuando necesitas trabajo oye este a ver no puedes ser así con Cristo esa es mi recomendación bendecir en todo tiempo y tercero si alguien quiere decir oye todo esto donde está en la Biblia mira ahí están los bésiculos para que los leas no me los invento ahí está tercero practicar una disciplina básica de relacionamiento y esa disciplina básica puede ser muchas cosas déjame también lo resumo en tres puntos dar gracias a Dios en toda circunstancia sabes tú no puedes dar gracias a Dios si no tienes un motivo para dar gracias así que no inventes no seas un estoico voy a dar gracias pero no sé por qué y no tengo motivos ni ganas entonces no des gracias entonces me quedo sin dar gracias no busca el motivo para dar gracias yo te voy a decir mi gran motivo para dar gracias en cualquier circunstancia la compañía de Cristo porque lo puedo vivir con Él mi hija estaba muriendo y pude vivir cada uno de esos meses antes de llegar al desenlace fatal viviéndolo con Cristo créeme esta es la esencia de seguir a Jesús hoy su voz cierras tus ojos no solo físicamente me refiero cierras tus ojos y trasciendes y pasas tiempo con Él eso es lo segundo aprende a contemplar a Cristo aprende a contemplar a Cristo contemplar a Cristo como dice la palabra mira una cosa endebandado al Señor una cosa ¿cuál? dinero una cosa endebandado al Señor salud es importante la salud no una cosa exigido al Señor que esta sea tu única exigencia yo la he hecho la única exigencia que tengo al Señor y esta voy a buscar que esté yo en su casa en su familia todos los días de mi vida ¿para qué? solo para contemplar la hermosura del Señor aprende a contemplar su hermosura ya no tengo tiempo y vamos a orar igual entonces uso tiempo de mi taller yo quiero que adoramos quiero que oramos quiero que digamos Señor yo quiero esto quiero esto más de Ti dice la palabra para contemplar la hermosura y para inquirir en su lugar íntimo en su intimidad y hay un Salmo 62 déjame leértelo me gusta dice confía siempre en el Señor Salmo 62 8 ábrele tu corazón cuando estés ante Él entonces cuando aquí estamos diciendo contemplar a Cristo algo es ábrele tu corazón ábrele tu corazón dile cómo te sientes en ese momento aunque sea feo pero lo más importante es que aprendas a compartir tu vida con Él y final lo último es sé justo practicando su palabra lleva a la práctica tu palabra quieres oír aprender a oír la voz de Cristo quítate de estorbos a veces hay tanto ruido en nuestras vidas que no oímos bien y sabes cuál es el peor ruido en nuestras vidas la presencia de pecado por eso Salmo 119 versículo 9 dice con qué limpiará el joven su camino y no puedes tú practicar la palabra si no la conoces y no la puedes conocer si no la buscas otro concepto que creo Daniel comentó de otra manera ayer no es para que merezcas la bendición quítate esa esa idea del mérito es para poder oír porque el pecado es la mayor oscuridad y la mayor estorbo para poder oír a Cristo pero si te metes tantas cosas con lo que ves en las pantallitas si te metes tantas cosas con lo que ves y te da miedo al fracaso si tienes miedo a la muerte y estás enfrentando una enfermedad incurable y tu reacción es de desconfianza en lugar de confianza en Dios toda esa oscuridad va a nublarte y no vas a poder oír vas a estar buscando al Señor en un buen tiempo de adoración por ejemplo y no estás ahí tienes que limpiar tu vida así que cuando practicas lo que la palabra dice en todos los órdenes todo está interconectado tú no puedes estar corrompiéndote en los negocios y pretender poder escuchar la voz de Dios y yo sé muchos dirían si porque no eres digno que Él te hable no porque el pecado es el peor detractor y distractor para poder ver a Dios te nubla la vista te nubla los sentidos te cauteriza completamente el corazón cómo voy a tener una relación afectiva con Cristo con un corazón endurecido por el pecado que practico aunque sea en otras áreas no por eso son negocios los negocios es una expresión de tu vida lo que tú hagas va a ir limpiando la cerilla de tus oídos o te va a ir llenando o te va a ir llenando de tapones vamos a estar de pie para orar muy rápido porque me pasé de tiempo Señor te damos gracias por tu palabra en Juan 10 10 dice que tú viniste a darnos vida y vida en abundancia en este momento lo que queremos es decirte sí Señor yo quiero esa vida y yo quiero esa vida en abundancia ayúdame y enséñame a tener una relación afectiva contigo de manera que yo pueda oír y entonces pueda seguirte tú Señor abres la puerta cada vez que yo pido en tu nombre y las bendiciones van en camino hacia mi vida gracias por eso gracias ahora también sé que eres pastor y como a una oveja tú me conduces por el camino de la vida para poder Señor y Dios hallar buscar y hallar esa bendición en el sitio de tu bendición pero he aprendido Señor que más importante que el destino es el camino y lo importante del camino es porque lo andamos contigo quiero Señor y Dios aprender a oír tu voz y el primer paso para eso te lo digo en esta mañana es quiero aprender a amarte quiero aprender a disfrutar tu presencia quiero aprender a convivir a compartir cada instante de mi vida contigo comenzar la mañana y tomarme un café contigo y mientras yo tomo ese café y tú pues no vas a regresar en cuerpo pero ahorita no tienes cuerpo no te vas a tomar nada pero tú vas a estar ahí conmigo y vamos a compartir vamos a poner voy a poner mi agenda junto contigo las reuniones importantes que tengo pero antes de esas reuniones y antes de los negocios y antes de la familia estás tú quiero despertarme y decirte buenos días Señor gracias porque este día lo viviremos juntos es tan simple puede ser tan rápido pero enséñanos y ayúdanos a aplicar esa disciplina básica y desarrollar esa relación afectiva contigo entonces no importa lo que veamos no importa lo que sintamos todo va a estar bien tu presencia es lo que hace la diferencia en Cristo Jesús Amén pueden tomar su lugar Dios los bendiga gracias gracias Hugo pues damos gracias a Dios por su palabra este todos ahí como que en ciertos momentos se nos hizo un nudito ahí en la garganta no muy bien vamos a darle gracias a Dios Señor gracias por tu palabra en esta mañana Señor que haya sido como la buena semilla que siempre es tu palabra que haya caído en buena tierra en cada uno de nuestros corazones y mentes Señor en el nombre de Jesús Amén bien vamos a tener un receso de de cinco de diez minutos un receso de diez minutos y seguimos con con un taller y después pasamos a la comida entonces si se quieren levantar estírense este hay café hay galletas hay aguas y ahorita en diez minutos continuamos